El hecho de que puedan hacer algún pronunciamiento sin que existan todavía las acciones correspondientes nos deja en la posición en la que seguiremos siendo fieles observadores de que realmente se lleve a cabo la reparación del puente. Ya en un inicio cuando sucedió esta situación habíamos tenido una respuesta por parte de quienes tienen que atender el tema, sin embargo, pues pasaron los 143 días, hasta este momento van todavía más de 143 días, entonces en ese sentido hasta que no tengamos ya un puente reparado es cuando nosotros cesaremos de hacer las reclamaciones para que puedan estar funcional este puente. Creo que es una situación muy vulnerable, muy lamentable la que está viviendo Ciudad Valles y como lo dije en su momento, la Huasteca Potosina en general es el único acceso que tenemos, es un puente fundamental para que nosotros podamos entrar y salir de Ciudad Valles, creo que es un tema que se tiene que atender, por ahí sabemos que ya hay incluso fechas en las que pactan que pueden iniciar los trabajos de reparación, estaremos puntualmente ahí observando que realmente se lleve a cabo. Sabemos que es un monto alto y precisamente eso es lo que a veces, aún existiendo buenas intenciones, pues detiene un poquito el tema de la reparación. Yo creo que es oportuno, yo creo que es el momento de que atiendan el mismo y nosotros desde la tribuna del Congreso del Estado haremos ver que a lo que se han comprometido se realice. ¡Gracias!